Luis Esparza, candidato a diputado local por el distrito Díaz, con sede en el municipio de Jerez, refirió que de llegar al Congreso local una de sus principales prioridades será la de apoyar a los campesinos de esta zona del Estado, al señalar que los municipios que componen dicho distrito son eminentemente agropecuarios. Mi distrito es eminentemente agropecuario, eminentemente agropecuario, te voy a decir, es Jerez, Usticacán, Tepetongo, Montescovedo, donde esos cuatro municipios viven de su total producción, de la producción agropecuaria y la producción ganadera. La demanda E, ahí son dos cosas, el primero la seguridad social en el ámbito agropecuario, en el ámbito rural, y el otro la generación de empleo, que va muy conjunto de los dos temas, te dicen, oye, ayúdanos a mejores programas, a mejores proyectos en el tema agropecuario, y luego te piden, oye, ayúdanos con la generación de empleo. Entonces van muy de la mano, si le metemos una buena legislación, un buen programa dentro del presupuesto y una buena gestión, yo creo que mi distrito lo estoy cubriendo en su totalidad en el tema agropecuario. Comentarte que yo traigo la experiencia de haber sido siete años y medio director jurídico de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, eso me permite compaginar mi experiencia laboral con la necesidad de mi distrito. El candidato en cuestión manifestó que recorrer las comunidades de este distrito tiene que ser una cuestión de vital importancia, puesto que, de dicha forma, se puede conocer de manera directa las principales necesidades de la población. Estaremos cubriendo las partes más pobladas, las de mayor interés social, porque en esas partes sería la caja de resonancia para las otras áreas. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el estar en la comunidad de Sarabia, perdón, en la comunidad de Palmas Altas, que es la comunidad de las más grandes de la zona norte de Jerez, pues es una caja de resonancia para el Poleo, para Sarabia, para Villahermosa, hablar de estar en la comunidad de María la Torre, es hablar de estar en una comunidad grande, y que es una caja de resonancia para Gómez, para la colonia Cleto López, ¿no? Hablar de estar en Buena Vista, pues es una caja de resonancia para que te dé, para otras comunidades cercanas, que son muy pequeñitas a esos lugares, ¿no? Entonces la idea es hacer una campaña de manera estratégica, como bien lo comentábamos ahorita, hoy de pie a tierra, hoy con la gente. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.